Un huevo de azar Un hombre crea su propia suerte, Archie ¿No, Tosa? Y esa vida sin raíces le resulta atractiva, ¿verdad? Pues sí, madame, así es Es decir, tengo todo lo que necesito aquí conmigo Aire en mis pulmones Y un par de hojas de papel Me encanta despertar en la mañana sin saber qué pasará O a quién conoceré O dónde voy a estar La otra noche estaba cubriendo bajo un puente Y hoy estoy aquí En el barco más grande del mundo viviendo champaña con personas refinadas Quiero decir Creo que la vida es un regalo y no quiero desperdiciarlo Nunca se sabe con lo que uno se va a encontrar Se aprende a tomar la vida como bien Hago que valga cada día Bien dicho, Jack Sí, sí O que valga cada día O que valga cada día ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 la música en la fiesta de blas en la fiesta de bla y y con y y y ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Eso que me atrae de ti ya sé lo que es o es que no te ves. Tú eres bonita de cabeza a pies. Tú eres afrodita llena de poder. Quiero darte lo que necesitas. Voy a recorrer todo tu perímetro. Centímetro a centímetro. Voy a decírtelo. Están de mi gusto. Este género. Tienes lo que busco. Justo lo que quiero yo. Ya vamos a cabalgar. No te impacientes. Quiero ver tu habitación. Otro ambiente. Es la ventilación. O la calefacción. Te hago una revelación. Estoy muy caliente. Lo tuyo no se enfría. Yo lo bajo a tomo. Tengo buena puntería. Mientras te lo como. Acciono. Fricciono. Fricciono. Con alegría. Esta coreografía. Confecciono. Tu cuerpo es el sueño de algún. Dios de algún mundo. Lejano aún. Te hago esta pequeña observación. Antes de ponerme el condón y el besazo en el chón. Od quelle ya tener. Laouda no se enfría. Nueva cerca. Desde muño. El amor resuelto. Silencio. Sin 질문. ¡Gracias por ver! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!